Bienvenidos a la primera edición de Teco Tuesdays, martes de tecnología donde yo Juan Hierbas, el jefe culero, hablamos de cosas relacionadas con la tecnología, con aparatos, robots extraterrestres, un buen de mamadas, así es que bienvenidos. Hoy vamos a hablar del upgrade que pasó con Windows, Windows 10 va a salir hoy según y les vamos a dar 10 razones por cual no agarrar el pinche Windows. Ok, razón número 1 empieza con Windows número 1, 1985, yo no había nacido, este wey tenía como 8 años, no sabemos de computadoras, yo no más tenía el Atari wey, yo no más tenía Atari, yo todavía, mis papás todavía no habían, por Dios tu mamá era vieja wey, mi mamá de hecho hasta el 89 cuando nací, muchas gracias a mi mamá, Gloria, Hierbas de Tamaulipas. Windows 1, mira los gráficos están chafas, en los colores si me laten un poco, pero mira esto lo voy a dejar pasar porque cualquier, la primera edición de cualquier programa o de un business va a ser chafa ok, Vilgates no hay pedo, Windows 1, no hay pedo. Ok, razón número 2, Windows número 2, no sé qué pedo, le quitaron color, se ve más simple, más básico, esto no lo puedo dejar pasar, Vilgates la cagaste, no sé cuándo salió, pero, MS 2, MS 2, no sé, no me gustan las pandillas, no sé qué pedo, Windows número 3, está más culero en los gráficos, no cambian, no progresan, mientras el pinche Jobs ya había estado, no sé, ya tenía casi el iPod hecho, este, no, no, no me atrae, no, no, tenía el Paintbrush, pero se puede hacer nada más con un lápiz, si se puede hacer esa mamada. Número 4, alias Windows 95, esta pantalla si se me hace más, como que si me acuerdo, este, de hecho empecé a jugar Mindsweep a esta edad y me traumó porque nunca podía ganar, Vilgates causaste un buen de pinches traumas en mí, cuando estaba joven, cuando tenía 5 años, porque no le podía ganar al Mindsweeper y pues no está chido, pinche Windows 4, vales Verge. Razón número 5 es Windows número 5, alias Windows 2000. Esta pantalla piensas, puta madre, estoy en mi oficina, en mi cubículo, me quiero suicidar, por eso el Apple, cuando estás, cuando ves una computadora de Apple, la pantalla dices, no mames, quiero hacer un pinche video de música, un mixtape, un pinche porno, todo se puede hacer, estás navegando por las pinches pantallas, haces esto, haces otro, Windows 2000, por ese nombre, Vilgates, qué pedo. Razón número 6, Windows número 6, alias Vista, no sé. ¿Qué me acuerdo de esto? Yo, yo sí me acuerdo, me acuerdo que podías cambiar las pantallas, el fondo de la pantalla, el único problema es que las opciones que te daban estaban bien pinches chapas, bambú, arena, partículos de una piedra, o nubes, ¿por qué no dan opciones chidas como pinche santo, o unas pinches chichis, o no sé, una pirámide, una pinche, ¿qué más? Unas enchiladas, marihuana, una guitarra de Jimi Hendrix, encendida, no sé, una pinche, hay un buen de cosas, pero obviamente Vilgates es como la persona más pinche gringa que existe, entonces obviamente va a querer bambú, que va a querer arena, va a querer un pedazo de pan, nada más así, todo simple y básico, con el, ¿cómo le llaman a los grill chichis? Windows 7, me acuerdo, en mi casa, mis papás les gustaban el Microsoft, no sé por qué, pero, había una vez cuando se congeló el Windows 7, estaba a punto de bajar una pinche, ¿cómo se llamaba? Que eran como chichis y más chichis volumen 5, y se estaba bajando y que se pausa la pantalla, se congeló, y yo como loco, no mames, y no pude hacer nada y lo tuvimos que llevar a un Office Depot, en el Office Depot, lo abrieron, y de volada empezó la película, y había como un buen de gente ese día en el Office Depot, ya te imaginarás qué pinche trauma, llegué a mi casa, mis papás me... me dijeron que ya no me podían masturbar, razón número 8, Windows 8, no mames, que pedo con esta pantalla más complicada que la verga, y luego para acabar la de chingar, los pinches dibujos están bien, no sé, como de estilo Target, no mames, Target está bien chafa, este, hay, no sé, un arcoiris, un, según unos planetas, un Harry Potter, eh, Twitro, que son... Si tenías pinche ácido, tal vez se ve chingón, pero ahorita que estoy sobrio, no, no, sabes qué, en ácido tampoco, en ácido está chido ver, no sé, arte chingón, como de, no sé, como de Thomas Kincaid, o de, de, no sé, Bob Ross, ok, razón número 9, Windows número 9, no existe, no está, Bill Gates, que pedo, no sé, tal vez traía Prisa, Melinda le estaba diciendo, ¿por qué no hay 10? Chinga su madre al 9, vámonos del 8 al 10, así es que Windows número 9, es el niño abortado de Bill y Melinda Gates. Y, por fin, 10, Windows 10, el que sale hoy. Este, todavía no lo he visto, pero, me imagino que va a ser otra mamada, como el 8, que hay un buen de cosas, este, aquí hicimos una versión de Juan Hierbas, tal vez Bill Gates ve este video, Melinda, saludos de San José, California, tal vez lo ven y dicen, ah, este güey sí tiene un pinche, una visión, este güey es el pinche Kanye West de su comunidad, entonces, les voy a navegar para Bill y Melinda por si lo ven. Este, a la gente joven le gusta la marihuana, eso es un hecho. Así es que las pantallas tienen, las opciones para el fondo de la pantalla tienen que ser chido, tiene que ser moderno, tiene que ser marihuana, este, Kanye West, las pinches chichis de Kim Kardashian, no quieren bambú, no quieren arena, nubes, pendejos, quieren chichis, marihuana, Kim Kardashian, quieren, qué más, un Drake, quieren, qué más les gusta a los pinches niños de hoy, este, quieren, este, Barney, no, Barney no. Be sure to subscribe to Teco Tuesday, we'll be covering the latest trends, as you learn so much on this video, we hope to bring you more. ¡Gracias!